Por ello es de suma importancia que los lácteos que consuman sean deslactosados. El documental God Bless Ozzy ha estrenado con bastantes buenos comentarios y tenemos una nota con declaraciones de su hijo, su esposa y su manager en la alfombra roja de la premiere de la película en el festival de Tribek. Ahí que está. Y descubriendo cuál es su tolerancia a ciertos grupos de alimentos. Eso es muy importante. Claro, y lo principal que casi la mayoría de este tipo de hierbas son digestivas.